Hija, dime, ¿los encontraste? No, no estaban afuera, mamá. ¿Ya revisaste en el estudio? Todavía no. Debemos encontrarlos ahora y hay que hacerlo antes de que Hickman hable. Oh, mis queridas, aquí están. Vaya, no ha comido nada de pastel, señora Dilruba. Estamos todos preocupados. ¿Dónde está Fikri? Ah, ¿no escuchó las noticias? Deja de jugar conmigo, Seref. Responde la pregunta que te hice. ¿Seref? Ah, bueno, los vi entrar al estudio con el señor Hickman. ¿Y por qué? Porque quería hablar con mi padre en privado. ¿A dónde va, querida? Voy a visitar a mi esposo. Mi padre dijo que quería estar en paz. Nadie puede entrar al estudio. Escúchame, Seref. Cuida tus palabras. Ríndase, se lo recomiendo. Es su final. Acéptelo, mi querida. ¿Qué clase de fiesta es esta? ¿No vamos a bailar? Oye, por supuesto que bailaremos. Bravo. Señorita, me concede esta pieza, por favor. Pero no tenemos música. Eso se soluciona, hija. Cariño. ¿Yo puedo ser la cantante del barco? Por favor, hermana, canta algo lindo. Aquí voy. No existe un momento del día En que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí De verdad que me sorprendiste mucho con todo esto, amor. Te amo. Mehmet y Gumus también deben bailar, papá. ¿Es verdad? A bailar, capitán. Arriba. Bueno. Veamos. Mira, mira, así se debe de bailar.